La Serie Mundial de las Ligas Pequeñas es el torneo internacional en categoría infantil de 11 a 13 años que más reflectores tiene a nivel mundial. México lo ha ganado en tres ocasiones en el 57, en el 58 y también en 1997. En la final de este torneo de Williamsport se enfrenta el campeón internacional contra el campeón de los Estados Unidos. Hoy vamos a conocer que peloteros, figuras en Ligas Mayores tienen pasado en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas. Yurickson Profar participó con Curacao en 2004 y junto a su equipo se llevó el campeonato en aquella edición a manos de un combinado de California campeón de los Estados Unidos. Profar debutó en 2012 en Ligas Mayores donde se ha mantenido con los Rangers de Texas. Todd Fraser es uno de los jorroneros más temidos actualmente en las Ligas Mayores. Recientemente pasó a los Yankees de Nueva York, ya ganó un festival de cuadrangulares y en 1998 se coronó en Williamsport con el equipo de Thompson River, New Jersey. Aquel equipo campeón fue invitado a un juego en Yankee Stadium, donde a Todd le tocó estar a un lado de Derek Jeter 17 años después. Volvió a coincidir con él, pero ahora en un juego de estrellas como rival. La nueva estrella de los Dodgers, quien se ha convertido en la cara del equipo de Los Ángeles en su temporada debut en 2007, Cody Bellinger llegó a semifinales de Williamsport con el equipo de Chandra National. Su padre, Clay Bellinger, fue el manager de aquel equipo. Ahí está, amigos, la lista con algunos de los más destacados, otros peloteros que también han participado. Son gente como Gary Sheffield, el pitcher Lance Lynn, también está el patrullero Randall Kritschuk, otros que han estado ahí también son Jonathan Scoop, y realmente son poco más de 40 peloteros que han llegado a grandes ligas y que han participado en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas. Mientras tanto, ¿qué pasa con los mexicanos? ¿Qué mexicano tiene esa característica? Ninguno, ningún mexicano que ha estado en Williamsport ha podido llegar a las grandes ligas y realmente son muy pocos los que han podido llegar al profesionalismo. Rápidamente recuerdo en 1997 de aquella escuadra campeona, uno de los que llegó a ser profesional fue Daniel Baca, que hace unos años lanzaba todavía con delfines de Ciudad del Carmen y que bueno, a inicios de nuevo milenio alcanzó un contrato con los padres de San Diego, nunca subió más allá de Liga de Novatos, pero bueno, es uno de los mexicanos que han llegado al profesionalismo, que han recibido un contrato por un equipo de grandes ligas y que han estado en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas. Soy Bambino Sedano, para Puro Béisbol.